Bueno, vamos a coger estas balas, recogemos, vamos a ver, creo más recogemos Y bueno, no hay nada interesante acá, vámonos para acá Y... ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! ¡Ahí viene uno! ¡Toma, toma! ¡Muérete, muérete, 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 muérete! ¡Muérete, muérete! Ok, ok Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video Espero que estén muy bien, vamos a caer de una vez aquí Estamos en el mapa de Sentosa, estamos en clasificatoria Vamos a ver qué tal nos va, vamos a caer aquí a los meros guamazos Vámonos aquí en Brasilia, vamos a ver, esperemos que ganemos ¡Uy, no! Caímos antes, caímos antes, no lo puedo creer, no No me parece que este chico sea muy listo Ok, ok, no pasa nada, nada más es cuestión de caer rápido Nos vamos con el perro, y bueno, vamos a ver Ya casi caemos, ya casi caemos, pero hay que caer más rápido Caemos muy lento, estamos de tortugas, yo creo que ya van a caer Estamos en clasificatoria, esperemos que no nos maten Tenemos que subir los puntos Y bueno, espero que les guste esta parte de esta sección en el canal Y ya casi llegamos, ya casi llegamos, ya llegamos Ok, aquí está una moto, aquí está una troca Vamos a recoger de una vez la mochila Llegamos aquí en los guamazos, recogemos la acá Ya recogemos la acá, tenemos el cargador Vamos a cargarlo de una vez Conseguimos un botiquín, lo bueno, por si nos parten ahorita nuestra madre Y bueno, ahorita hay que poner este... Ya tenemos el astil Y vámonos para esta casa, a ver qué encontramos Vamos a empezar a luchar en esta parte Encontramos otro botiquín A ver, vamos a ver si no hay enemigos ahorita Nos los ponemos en cuatro amigos Ok, conseguimos un arma de corta distancia Uy, qué bueno, conseguimos una mochila de nivel 3 Aquí conseguimos el mero sartén, el bueno Aquí vamos a escoger la escopeta Ahí está la banda, pero están muy lejos al parecer Creo que no van a venir por acá Bueno, no sé, a ver No, 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 están hacia arriba No tiene caso No, no tiene caso ¡Acércate viejo, acércate! ¡Uy, uy, uy, uy! Hay que irnos, hay que irnos, hay que irnos, hay que irnos Tomá, tomá Uy, ya se murió Y lo matamos rápido No lo vimos, no lo vimos Pero bueno, ya Nuestro primer muerto del día Era el primero Y bueno, ¿dónde está? Es que están ahí Ah, ya los vi, ya los vi Ok, ok, le robamos la kill, le robamos la kill Qué bueno, qué bueno Acá vamos a ver qué pasa Vamos a recoger una pared que son muy buenas Ok, otro, aquí, otro, aquí, otro, aquí, otro Vamos a matarlo Vamos a subirnos aquí en la parte de arriba No hay nadie, realmente no hay nadie Yo empecé a buscar Pero bueno, al parecer nadie quiere morir por mí ¡Ahí viene uno! Ahí viene, creo que viene uno, ¿eh? Subiendo, subiendo, subiendo Sí, 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 lo vimos, lo vimos, lo vimos Vamos por él, vamos por él Ok, ok Vamos por él Toma, toma, toma Ok, ya está muerto Pero quién sabe quién lo estaba disparando Ahora sí vamos a recoger su loot Cualquier cosa que nos empiecen a disparar Vamos a ver una pared de hielo Y bueno, vamos a ver Es nuestro cuarto muerto del día Ya tan rápido Vamos a dar vueltas A lo mejor encontremos a alguien Vamos a ver Ah, aquí están, me están esperando, me están esperando, me están esperando ¡Uy, uy, uy! Uy, ¿dónde está? ¿Dónde está esa carroña? ¿Dónde está? Ok, está cerca, pero... Ah, ya lo vi, la vi, la vi Toma, toma, toma Ok, matamos a otro Ya es nuestro quinto Al parecer creo que están muy fáciles Ok, vamos a ver Ahí está otro Vamos por él, vamos por él, vamos por él Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Vamos, 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 vamos Ok, lo matamos, vamos por el loot ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No veo nada Ahí están, ahí están Ok, es otro muerto Es el séptimo muerto, vamos a ver, creo que está otro por arriba Lo puede ser, pero creo Ahí están, ahí están, vamos, vamos, vamos de carroñas, vamos de carroñas Ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos Vamos a subirnos en la piedra y le empezamos a disparar Vamos, vamos Ok, lo acabamos de matar, ya llevamos nuestro octavo muerto, amigos Vamos bien, vamos bien Tenemos que ganar la partida ¿Dónde está, dónde está? El mapa me marca por acá, pero yo no veo nada, realmente estoy ciego Ahí está, ahí está, ahí está Vamos, vamos, vamos Toma, toma, toma Muérete, 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 en cuatro, en cuatro En cuatro, en cuatro, ok Lo hicimos, lo hicimos, amigos, lo hicimos Pero hay más enemigos, vamos a matar Ok, están allá, vamos por ellos, vamos por ellos, sin miedo, sin miedo Oh, ah, no, aquí hay uno Aquí hay una atrás, hay una carroña atrás Estamos rodeados de acá Estamos rodeados, estamos rodeados A ver, ¿dónde están, dónde están? Uy, aquí están partiendo su maceta Vamos, vamos, vamos Ahí está uno, ahí está uno, ahí está uno, ahí está uno Vamos, vamos Ok, ok, ok Está acá el otro, está acá el otro, está acá el otro Toma, toma, toma No, 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 no te vayas corriendo Toma, toma Ok, le hicimos por la espalda Y los otros están allá Ahorita vamos por ellos No se ven desde acá, no se ven desde acá Vamos a recoger más balas Vamos de este lado Y bueno, vamos a recoger esta Vamos a recoger esta Y bueno, están muy fáciles, en verdad Están muy fáciles ahorita Ahí está uno, ahí está uno, ahí está uno Toma, 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 muérete, muérete En cuatro, en cuatro, en cuatro, amigo En cuatro, en cuatro Ok, ya es nuestro doce Doceavo muerto Uy, nuestro doceavo muerto No me la creo, no me la creo, amigos No me la creo, amigos Esto es muy bueno Esto es muy bueno, vamos, excelente Esperemos que esté por acá Y ahí está, ahí está, ahí está Toma, 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 toma Ándale, adiós Adiós, carnal Adiós No la sentiste ni Ni No, no Esperen, esperen Esa amiga ni siquiera la sintió Uy, no, 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 no Bien, amigos, vamos a checar esa roca A lo mejor está ahí escondido Está bien trusado Está bien clavado Está rezando que no lo matemos Pero vamos a ver Tenemos que ganar aún así Vamos con la escopeta de una vez Por cualquier cosa Y bueno, vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Esperemos que esté acá Para que ya acabemos con él Y acabamos la partida Porque si no ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Esperemos que no nos llegue por Por del lado Del frente O que no sepamos dónde está ¿Dónde estará? ¿Dónde estará esa ratita? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará, amigos? ¿Dónde estará? A ver Ya se va a cerrar totalmente todo el mapa Y no lo encontramos No sabemos ni rastros de él A lo mejor está subiendo apenas No sé Realmente no sé dónde esté Uy, eliminado Se eliminó, amigos Se eliminó Uy, qué bueno Qué bueno, amigos Ganamos esta victoria Se las dedico a ustedes Que matamos a 15 Espero les haya gustado muchísimo Esta partida Y bueno, este Sin nada más que decir Nos vemos mañana Con un nuevo video Ah, sí, sí, amigos Miren, este Esta es la Que sí estaba en clasificatoria Perdón, no se las enseñé Pero bueno, aún así No voy a cortar esa parte Bueno Bueno, ahora sí Nos vemos mañana Espero que se los pasen bien Y todo